Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Muy bien, desde los estudios de Radio Martín a Ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son. Gracias a aquellos que nos sintonizan a través de redes sociales, Facebook y YouTube, que nos pueden ver, ahí sí nos pueden ver. Y también, por supuesto, escuchar a nuestros invitados de Cuba. Y por supuesto, siempre lo digo, a esos oyentes de Radio Martín, muchísimas gracias. Hoy comenzamos de una manera especial. Yo soy de Cuba la voz. Soy de la Cuba de ayer. Soy el símbolo del sol. Soy caña y café. Soy el sabor tropical. Yo soy libre como el viento. Y con mi canto sincero, mi voz alzó en el destierro. Con profundo sentimiento. Bueno, creo que no hay que identificarla, ¿verdad? Absolutamente. Increíble. Celia Cruz. 20 años de la muerte de una de las más grandes de Cuba. Celia Cruz. Sí, señor. La carrera profesional de ella se paraliza el 16 de julio de 2003. Exactamente. Pero nos ha dejado ese legado musical, ¿no? Y también muchas lecciones de vida. 20 años del fallecimiento de Celia Cruz. Se dice fácil. Como pasa el tiempo. Pero la verdad es que Celia es ese tipo de personas que llegó para durar toda la vida, para perdurar toda la vida. Una mujer que desde que cantó por primera vez siempre estuvo en el corazón de los cubanos, dentro y fuera de Cuba. A pesar de que muchos años la prohibieron dentro de Cuba. Quiero, como este es un programa especial, por lo menos el comienzo es de manera especial presentar a nuestros invitados, porque estoy seguro que ellos también han escuchado muchísimo a Celia Cruz. Me refiero a Miriam Leyva, periodista independiente. Es una de las colaboradoras de Cubanet y también de esta tertulia de las noticias como son. Así como Boris González Arena, periodista independiente colaborador de Diario de Cuba y también uno de los tertulianos de las noticias como son. No podemos pasar por alto, además de escuchar su música, de ese inmortal grito. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Miriam, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás? Un saludo para todos y bueno, me alegro mucho que ustedes hayan puesto o sugerido este tema del fallecimiento de Celia Cruz, porque el gobierno cubano, los distintos, digamos, etapas de las autoridades, después del 59, cometieron un crimen, digamos, cultural extraordinario y sobre todo con el pueblo cubano, más que con ella, porque queriendo castigar a Celia Cruz, pues la prohibieron aquí en Cuba. Sin embargo, lo que hicieron fue privar la circulación, digamos, oírla como antes se hacía en todas las esquinas, en todas las emisoras de radio y televisión, oírla, disfrutarla. Y entonces se convirtió en una persona clandestina, que claro, eso va mermando, ¿no? Y además era prohibido, te podías buscar un problema si la ponías. Y entonces eso fue creando un desconocimiento de las generaciones que vinieron después de Celia Cruz, que bueno, dependían de cómo lo ponían en su casa o sus amistades. Una música que pasó de mano en mano, sí, señor. Pero de todas maneras no pueden, no han podido eliminar a esta gran gloria de la cultura cubana. Y ella permanece ahí después, bueno, que como todo aquí, cuando se muere, entonces sí se conocen un poco. Pero ha habido inclusive artistas cubanos de nuevas generaciones que la mencionan, que la han mencionado y la han puesto incluso en alguna canción. Gracias a Dios. Que es formidable tenerla nuevamente otra vez, que se vuelva a divulgar en Cuba y poco a poco tendrá que ocupar su lugar aquí con nosotros. Una vez me busqué yo una bronca, una discusión, porque alguien me dijo, la guarachera del mundo. Digo, no, estás equivocado, la guarachera de Cuba. Sí, señor. Boris González Arena, saludos, bienvenido, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación y sí que me gusta haber coincidido en este programa. Por supuesto, yo no soy un conocedor de la obra de Celia, entre otras cosas, porque efectivamente la censura tiene resultados y Celia Cruz no se puede escuchar en lugares públicos en Cuba. Yo por lo menos no la escucho, no la oigo en cafeterías, no la oigo en lugares públicos en Cuba. Sin embargo, oigo muy a menudo la versión de ella cuando me fui de Cuba, que cuando uno además conoce su historia, etcétera, esa historia la pones en ese tema, la oyes hablar a ella y de verdad que el tema es encantador. Y por otra parte, hay que decir que la censura no terminó, o sea, que en el partido del Clásico Mundial Cuba-Estados Unidos se filtró que las autoridades cubanas habían pedido que en el estadio no se pusiera Celia Cruz, lo cual sencillamente, bueno, las autoridades del estadio dijeron que eso no era posible pedirlo, no era una petición plausible. Y no sé si se puso o no se puso, pero bueno, a las autoridades parece del estadio les resultó llamativo que 20 años después de haber muerto Celia, todavía el régimen comunista sea incapaz de aceptar el legado del artista. Increíble. Tremenda la cuestión de Cuba. Bueno, ahora sí, nos vamos a Tertulia, Juan. En las noticias como son. Tertulia, Tertulia. Muy bien, bueno, pues vamos a abrir con esta cumbre la Unión Europea, la CELAC. Ahora, donde se dijo lo que se dijo, ya no es exactamente lo que se dijo. Sí, señor, la cumbre entre la Unión Europea y América Latina no abordaría la situación de países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, a pesar del anuncio previo de España de que los derechos humanos serían un tema central del encuentro. Representantes de gobiernos democráticos y de dictaduras se reunirán lunes y martes en Bruselas en el primer encuentro entre Unión Europea y América Latina en los últimos ocho años. Según fuentes oficiales españolas, el propósito de la cumbre no es tratar casos de países concretos, por lo que descartan un debate sobre las tres dictaduras de América Latina. En esa sesión informativa a la que asistió nuestro colega Michel Suárez, por Martín Noticias, funcionarios españoles confirmaron dificultades para cerrar la declaración conjunta de la cumbre. Por ello, no habría asuntos sensibles en relación con algunos países. Y en una resolución aprobada esta semana, el Parlamento Europeo estimó que los regímenes autocráticos no deberían asistir a la cumbre, esta cumbre Unión Europea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, CELAT, y ha pedido a los participantes una declaración sobre la falta de respeto a la democracia y las libertades fundamentales en Cuba. Claro que la decisión o la votación del Parlamento Europeo no es vinculante, por lo tanto la cumbre se va a realizar, posiblemente el tema de derechos humanos no va a ser el que prime, y ahí participan estas dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y cada vez que usted oye el nombre de Cuba metido en una cumbre, siempre hay problemas para el documento final, porque siempre ponen tropiezos para cualquier mención a libertades de cualquier tipo. Voy a comenzar con Miriam Leiva, su opinión. Adelante, Miriam. Bueno, este es apenas el comienzo de la cumbre para hacer comentarios y analizar, porque será el día 17 y como vemos ya muchos días antes, pues inclusive ha creado controversia, ¿no? Incluso el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la semana, días, o sea, esta semana pasada, ya empezó a atacar a los organizadores de la cumbre, porque que si no dejaban que fuera determinados temas, que si el formato y la participación de la supuesta ONG cubana, que, bueno, sabemos que son enviadas por el gobierno. De todas maneras, un poco yo creo que ellos se han calmado, porque este evento, digamos, hace, bueno, como decían, ocho años que no se realiza, pero es muy importante desde qué punto de vista del interés del gobierno cubano de, y bueno, de otros países, de revivir la CELAC, la CELAC que estaba totalmente de capa caída, estaba muriendo, y bueno, al ganar las elecciones, algunos presidentes de afines aquí al gobierno cubano, algunos de izquierdo, o por lo menos de otras tendencias, pues las están reviviendo sobre todo con gran énfasis de México y Venezuela, que, digo, perdón, y Argentina, ¿qué pasa? Que con este problema que está suscitando el gobierno cubano, pues todos esos esfuerzos irían al piso. ¿Qué demuestra eso? Sí, que el gobierno cubano es el que ha tomado nuevamente el timón de la CELAC, porque quien tiene la presidencia pro-témpore es la pequeña isla, el pequeño gobierno de San Vicente y las Granadinas, cuyo primer ministro, Rafa González, es muy afín aquí a Cuba, pero además que no tiene ninguna condición, digamos, para tener un trabajo como lleva una organización como la CELAC, muy fuerte, digamos, y entonces, bueno, evidentemente, esto fue para que el gobierno cubano, sin decir que nuevamente cogió la presidencia, tenerla. Ahora bien, los temas más controversiales, lógicamente, los van a obviar, porque también la Unión Europea tiene mucho interés en acercamiento con todos los países de América Latina y, sobre todo, con los que han tenido determinados conflictos en los últimos tiempos. Y, por supuesto, una de las formas es, pues, apoyar, darle vida a la CELAC. O sea que, para el gobierno cubano, voy a decir, es muy importante porque va a estar allí presente el presidente cubano, codeándose con no solo las personalidades de América Latina y del Caribe, con las que no tienen un acceso normal, pero sobre todo con personalidades tanto de España como de la Unión Europea, y esto, pues, buscan abrir espacio. Y, por supuesto, en esto de la participación de las organizaciones no gubernamentales, sabemos que eso es un gran show pagado por el gobierno cubano, pagado por este pueblo cubano que no le alcanza ni el salario de las pensiones para comer y que no hay ni siquiera alimento suficiente. Ahora, después de la opinión de Boris González Arena, vamos a escuchar un pedacito de esa supuesta sociedad civil que está allí en España. Quería destacar algo, Amado. Estuve escribiendo hoy sobre esta cumbre Unión Europea CELAC y encontré, en orden del día, ellos plantean de que los dirigentes van a debatir, aprovechar el enorme potencial, las oportunidades, sobre una transición ecológica y digital para aumentar la prosperidad de los ciudadanos. Principios de una transformación justa, social, equitativa, en fin. Entre los temas, el refuerzo de la cooperación de los foros multilaterales, la paz y estabilidad, el comercio y las inversiones, la recuperación económica. Y en el marco de esto, como presentación, es que tocan el cuestionamiento este de los derechos humanos, pero no como un punto a debatir. Exacto. Bueno, vamos a tener que digitalizar los derechos humanos para que entonces lo pongan como un punto en la agenda, ¿no? Boris, adelante. Bueno, yo pienso que lo que hay detrás, por ejemplo, es la reactivación esa del acuerdo Mercosur-Unión Europea, o sea, que la reactivación de los lazos económicos bilaterales, etc. De todas maneras, considero que es muy importante la resolución que se aprobó hace dos o tres días sobre Cuba, porque me parece que aquellos líderes de la Unión Europea más proclives a ignorar las necesidades de democracia y libertad para nuestro país, van a estar un poco más contenidos en su entusiasmo con estas dictaduras de nuestro continente. Vamos a ver qué resulta de ahí. Sí, la verdad, no creo ni que nosotros los cubanos, ni que la dirigencia comunista, esté esperando más resultados que el pasearse y el codiarse con los líderes del primer nivel del mundo. Miguel Díaz-Canel, la economía cubana es un desastre y creo que no habrá mucho que ofrecer allá, ni tendrá mucho que recibir, pero ya veremos. Como tú decías, vamos a pasar a la próxima nota que tiene que ver precisamente con la Unión Europea, pero con dirigentes de la Unión de Jóvenes Comunistas que han sido enviados a este foro como representantes de la sociedad civil. Increíble. Bueno, ya lo sabíamos. Mira, yo estuve en la cumbre de Panamá, estuve en la cumbre iberoamericana de Perú, y ya yo sé lo que son estas sociedades civiles que llevan. La Federación de Mujeres Cubanas es una ONG. La de los juristas, los juristas cubanos es una ONG. Han invitado, en este caso, una de las muchachas que la han sobresalido ahora, está sobresaliendo ahora, se llama Mirtia, 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 no es que yo me equivoqué, se llama Mirtia Julia Brosar. Esta joven, que es una ejecutiva, dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, está allí representando a la sociedad civil y con un objetivo que lo dice a prensa latina de esta manera. Es muy importante defender ante Europa el tratamiento como iguales, en igualdad de condiciones, desde una visión descolonizadora y con amplias garantías y posibilidades de como iguales participan en los mismos espacios de toma de decisiones. Y pues nada, yo quisiera trasladar a los jóvenes cubanos que sí han sido escuchados. O sea, sí ha estado la posición de los jóvenes cubanos en este foro. Hemos adoptado todas las posibilidades habidas y por haber para que así sea y lo logramos. Después que terminó el panel, muchos se nos acercaron solidarizándose con el tema del bloqueo. Entonces yo creo que ese es un mensaje claro de que sea cual sean los intentos que hagan por invisibilizar, minimizar la posición de Cuba y la verdad de Cuba es mucho más grande que todo eso. Ahí lo tienen. Están los jóvenes tan convencidos en contra del bloqueo y sobre todo en Europa no es difícil encontrar eso. Antes de terminar este encuentro, los miembros de las organizaciones civiles europeas y latinoamericanas le han pedido, han hecho una principal recomendación a los líderes de la Unión Europea y la CELAT. ¿Usted sabe cuál ha sido? Bueno, están pidiendo que se les incluya en este foro que tengan asiento permanente en las relaciones entre Unión Europea y Latinoamérica. La sociedad civil del gobierno cubano. Bueno, en este caso todas las sociedades civiles de países democráticos que participan de este encuentro. Exacto. Vamos a pasar a la próxima noticia para que volver a hablar del tema. No sé si Miriam o Boris quieren aportar algo, pero... Yo sí quisiera decir que este foro que es parte de lo que el gobierno cubano lleva como foro de los pueblos a todos los eventos que hay, este foro no es determinante en los acuerdos de esta reunión de la CELAT Unión Europea. Es una reunión para crear propaganda y bulla y sobre todo para gastar mucho dinero de los cubanos porque realmente no tiene una influencia ni sobre la declaración que ustedes estaban mencionando ni sobre el trabajo de las delegaciones allí. Boris. Mira, realmente ya esta señora se destacó en Perú, en la Cumbre de Perú. Hay que decir que la Cumbre de Perú fue efectiva al no reconocer como organismos de la sociedad civil creo que fue a la FMC y a los CDR que los dejó afuera que la Cumbre de Panamá había cometido el error de admitir a todas las organizaciones que presentó el régimen cubano o a casi todas y sabemos el desastre que aquello fue. De todas maneras ellos lo filtran pero uno lo que se dice es, bueno, no hay voluntad suficiente de que estos sujetos que además en la noticia está claramente la historia de esta mujer en los organismos oficiales no hay voluntad suficiente de que estos sujetos no se infiltren como parte de una falsa sociedad civil. Pero bueno, nada, esperemos que haya más hay que denunciarla más para que precisamente nos siga pasando que semejantes personas ensucien a la sociedad civil cubana a la cual, por cierto, la que está dentro de la isla no la dejan viajar. Exacto. Estás escuchando las noticias como son. La organización no gubernamental Justicia 11J afirmó que dos años después de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba poco ha cambiado en el país y ha pedido a la comunidad internacional peticiones de libertad urgente para los presos políticos. En su informe Otro año sin justicia reporte anual 2023 la organización destacó que la isla no ha mostrado signos notables de recuperación de la crisis económica y política que desató las movilizaciones antigubernamentales. Y en este sentido aseguró que desde el 11J se han sumado otras protestas sociales aunque menores al levantamiento de julio de 2021. Solo en 2023 siempre según Justicia 11J se han registrado 42 protestas. Estas son las protestas que se han registrado quizás algunas pasan y no se registran. Miriam, tu comentario. Bueno, es que hay una cuestión es difícil que vuelva a producirse un 11J como pasó tan grande por todo el país y con tantas personas porque eso fue espontáneo cogió al gobierno sorprendido pero en el caso del año pasado y este año ellos han ido creando condiciones para impedirlo no solo aislando o llevando a prisión a los activistas de derechos humanos o a las personas que pudieran ser simpatizantes sino creando una atmósfera detención de que sepan que están ahí que pueden tomar represalia y claro hay una presión también en este país que siempre la han mantenido durante todos estos 64 años que es el pasaporte o sea si tienes algún tipo de problema pues no te dejan la salida y desgraciadamente hay una cantidad extraordinaria de cubanos que todavía quieren dejar el país pero la situación social existente en Cuba cada día está más alterada digamos hay más insatisfacción más opiniones y cada día se cree menos en el gobierno y entonces en la misma medida en que los problemas crecen y lo que tienen es curitas incluso sin mercuro cromo para resolverlo pero lo fundamental el hambre las necesidades y la carestía de todo y la posibilidad de trabajar para crear independiente su presente y su futuro pues mientras eso se mantenga esto tiene las mismas condiciones para poder que haya una explosión social claro yo lo he dicho varias veces en el programa le paso a Boris lo he dicho varias veces en el programa es verdad el 11J del 21 fue una protesta nacional se regó se fue diseminando gracias sobre todo a las redes sociales se fue diseminando por todo el país pero señores durante el 2022 la cantidad de protestas que se producían en pueblos municipios barrios con los apagones fue grande y la gente no salía a protestar a la acera de la casa la gente iba a la sede del poder popular o a la sede del partido local iba a protestarle ahí a los dirigentes cubanos es decir el motor de la protesta en Cuba está vigente como dice Miriam Leiva la represión ha sido tan grande que no se ha podido hacer de manera nacional no han podido o no se ha manifestado de manera nacional pero si han habido muchas protestas señala el informe que en el último año han sido detenidas 74 nuevas personas para un nuevo total de 1558 por participar en movilizaciones de acuerdo con sus registros Boris González adelante mira yo no tengo duda de que habrá nuevas protestas sociales y que quizás haya protestas sociales que incluso desdibujen la trascendencia del 11J de la enorme de la enorme masividad mayor que la del 11J que logren siempre tengo como referencia a Irán donde 3 años atrás en el 2019 hubo una protesta unas protestas bastante grandes fueron reprimidas brutalmente un régimen donde todo el mundo sabe la brutalidad la forma como se ejercita la pena de muerte de manera ostensible para castigar y sin embargo lo que tuvimos entre finales del año pasado y el año presente fue absolutamente muy superior a lo que hubo en el 2019 el gobierno cubano no genera alternativas el gobierno cubano lo que está generando como alternativa no satisface a la mayor parte de la población cubana que sin embargo día tras día está viendo como se le encarece todavía más la vida o sea porque si uno dice se le encarece la vida uno piensa en el belga a los belgas se les encarece la vida a los americanos se les encarece la vida pero cuando tú dices que tú ganas 18 dólares al mes y por la devaluación de un mes de la moneda pasas de ganar 18 a ganar 11 y todo lo tienes que pagar en dólares en la calle entonces ya no estamos hablando que se encarece la vida la vida se te ¿cómo decirte? se te desvanece delante de ti entonces es importante precisar la diferencia entre el encarecimiento que podemos hablar no sé de alguien que está en los Estados Unidos y lo que le debemos llamar encarecimiento en Cuba no tengo ninguna duda de que va a haber un estallido nuevo de protestas si sigue el régimen comunista haciendo lo que hasta ahora ha estado haciendo y de todas maneras antes de terminar si quería también hacer un reconocimiento tremendo el trabajo de justicia 11J no es una organización cualquiera 11J se funda precisamente por supuesto a partir del 11 de julio una figura fundamental de la organización del grupo 11J y de sus investigaciones es Camila Rodríguez que por cierto era colega mía en la escuela de cine una muchachita que tú la ves y que no levanta tres cuartas del piso pero levanta 16 kilómetros de estatura moral comenzó ese trabajo la policía empezó a sediarla a acusarla recuerdo que iba al dentista seguida por paramilitares sale finalmente al exilio y junto con Salomé García y otro grupo de personas magníficas han logrado llevar hacia adelante este sitio vaya que hay que llamar hay que quitarse el sombrero con la calidad de su investigación y la fiabilidad de sus datos de hecho las declaraciones oficiales del régimen comunista reconociendo menores presos reconociendo su número de presos lo hacían después de meses de las denuncias de 11J y los números que los comunistas publicaban eran números muy cercanos a los de 11J eso merece quitarse sombrero de toda la nación ese es un gran es un gran logro de la nación cubana y hay que reconocerlo claro y hay que reconocerlo Boris y hay que reconocer también lo que está haciendo Alas Tensan y hay que reconocer lo que está haciendo yo si te creo hay organizaciones no gubernamentales funcionando a pesar del gobierno funcionando y dando la red femenina la red femenina o feminicidio exactamente de verdad que hay que felicitar a muchas de esta gente que se la está jugando todavía dentro de Cuba y otros que han tenido por supuesto que salir a la exigencia gracias Miriam Neiva gracias Boris González Arena ustedes también hasta aquí Tartuli ¡Gracias!